La vida y el triste final de Caroline Craig Caroline adquirió una temprana experiencia atoral en Community Playhouse en Santa Bárbara, en California. Hizo su debut cinematográfico en Giant en 1956 como Lassie Linton y tuvo un papel principal en la película negra Portland's Posee de 1957 como Ruth Madison. También fue la segunda coprotagonista femenina en el territorio apache occidental de 1958. Gigante es una película dramática, western, épica, estadounidense de 1956, dirigida por George Stevens a partir de un guión adaptado por Fred Gill e Ivan Moffat de la novela de Edna Ferber de 1952. La película está protagonizada por Elizabeth Taylor, Rod Hudson y James Dean y presenta a Carol Baker, James Withers, Chilwells, Mercedes McCambridge, Dennis Hopper, Sal Mineo, Rod Taylor, Elsa Cárdenas y Earl Holliman. Giant fue la última de las tres películas de James Dean como actor principal y le valió su segunda y última nominación a los premios de la Academia. Murió en un accidente automovilístico antes del estreno de la película. Su amigo Nick Adams fue llamado para hacer un doblaje de voz para el papel de Dean. Portland's Posee es una película de cine negro estadounidense de 1957, dirigida por Harold Shuster y protagonizada por Edward Beans y Carolyn Craig. La trama sigue al dueño de una taberna en Portland, en Oregón, que está involucrado en una lucha por el poder entre dos pandillas que intentan controlar los sindicatos. La película se inspiró en el jefe del crimen, Jim Elkins, y la investigación del comité, McClellan, sobre las empresas criminales clandestinas de Portland en las décadas de 1940 y 1950, que fueron objeto de un extenso artículo publicado en la revista Life en marzo de 1957. Territorio Apache es una película del oeste estadounidense de 1958, dirigida por Ray Nazarro y producida y protagonizada por Rory Calhoun. La historia está basada en la novela de 1957, Last Stand at Papago Wells, de Lois Lamour. Rodada en locaciones de Red Rock Canyon, en California, esta producción fue la última película de Calhoun antes de pasar a la televisión como The Texan, en la CBS. También fue la película final en la carrera de la coprotagonista, Barbara Bates. El vagabundo Logan Cates espía el desierto en un abrevadero cuando ve a los indios apaches a punto de atacar a tres vaqueros. Entonces dispara un tiro de advertencia al aire, lo que permite que los vaqueros huyan. A veces anunciada como Carolyn Craig, también hizo numerosas apariciones especiales en televisión, incluyendo un papel recurrente en la telenovela General Hospital. General Hospital es una telenovela diurna estadounidense. Está incluida en el Guinness World Records como la telenovela estadounidense en producción de mayor duración y la segunda en la historia de Estados Unidos después de Guiding Light. Al mismo tiempo, es la tercera serie dramática con guión de mayor duración del mundo, en producción después de las series británicas The Archers y Coronation Street, así como la segunda telenovela de mayor duración del mundo todavía en producción. Craig hizo una aparición especial en el cuarto episodio de la serie de televisión Perry Mason. Interpretó a Helen Waters en El caso del pato ahogado. Craig también hizo una aparición especial en el episodio 3 de la temporada 1, End of a Young Gun, de The Riffleman, en octubre de 1958, interpretando a Anne Barth, una joven que despertó el interés de Will Fulton, interpretado por Michael Landon. Perry Mason es una serie de drama legal estadounidense, transmitida originalmente por la televisión CBS, desde el 21 de septiembre de 1957 hasta el 22 de mayo de 1966. El personaje principal interpretado por Raymond Barr es un abogado defensor penal de Los Ángeles que apareció originalmente en la ficción detectivesca de Early Stanley, el jardinero. Muchos episodios se basan en historias escritas por Gardner. Perry Mason fue una de las primeras series semanales de una hora de Hollywood filmadas para televisión y sigue siendo una de las series de televisión de temática legal más exitosas y de mayor duración. The Riffleman es un programa de televisión del oeste estadounidense protagonizado por Chuck Connors, como el ranchero Lucas McCain, y Johnny Crawford, como su hijo Mark McCain. Fue ambientada en la década de 1880 en la ciudad ficticia de North Fork, en el territorio de Nuevo México. El programa fue filmado en blanco y negro en episodios de media hora. El 8 de abril de 1958, Cray fue elegido como Edna Granger, una mujer joven con un interés romántico no correspondido en el diputado Marshall Wyatt Earp, en la serie western The Life and Legends of Wyatt Earp. El 9 de abril de 1962, Cray participó en el episodio The Fortune Hunter de la serie western Laramie en el papel de Kitty McCullen. Carolyn Cray en 1957 se casó con Charles E. Graham y en 1959 dio a luz a su hijo. Después de divorciarse de Graham en 1961, se casó con Arthur Francis Bryden, unión que duró hasta abril de 1970. Más tarde ese mismo año, el 12 de diciembre, Cray murió en Los Ángeles por una herida de bala autoinfligida. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Carolyn Cray. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!